aquí estamos grabando ahora todo va de acuerdo a lo que se ha determinado y aquí tienen ustedes la matriz de la que estamos hablando vamos a aplicar el tercer método que es el método de las aproximaciones de Fogel es el más usual y el que vamos a utilizar el método de los costos mínimos también nos lleva una rápida solución pero considero que las aproximaciones de Fogel tienen mayor impacto para ello qué es lo que tenemos que hacer tenemos que colocar los valores de los costos en las casillas correspondientes por lo tanto acá 7 8 1 0 para la segunda columna 2 6 10 0 estoy haciendo simplemente una copiecita nada más de los costos 3 1 5 0 4 8 6 y 0 muy bien entonces qué dice el algoritmo para determinar la solución básica inicial utilizando el método de las aproximaciones de Fogel ah y acá es que deberíamos haber hecho lo siguiente como ya se trata de costos entonces esto tenemos que tenemos que haber hecho previamente disculpen ustedes pero ahora acá va a existir lo siguiente esto voy a estos valores estos costos los voy a colocar en un recuadrito y esta es la forma en la que bueno para plantear el problema los costos van a estar en las casillas indicadas de esa manera pero para nosotros los costos van a tener otra significación a partir de este momento dentro de las casillitas porque si no se va a confundir con las asignaciones que hagamos entonces voy a construir las estas casillitas dentro de las casillas de la matriz para expresar los costos porque en función de los costos también vamos a trabajar estos dos métodos costos mínimos y por situaciones de Fogel trabajan con costos por eso que es mucho más rápida la solución ahora lo que voy a hacer es determinar los valores 7 2 3 4 para la primera fila y para la segunda fila 8 6 1 8 8 6 1 8 para la tercera fila 1 10 5 y 6 y para la última fila 0 0 0 0 0 0 0 muy bien con esta información entonces ahora puedo proceder a determinar la solución básica inicial utilizando el método de las aproximaciones de Fogel ¿en qué consiste? consiste en determinar los menores costos en filas y columnas correspondientemente y colocar la diferencia en términos de valor absoluto aquí en el lado derecho o en la parte baja de la matriz correspondientemente entonces empecemos con la primera fila los menores valores son 3 y 2 ¿correcto? entonces la diferencia es 1 siempre en términos absolutos eso quiere decir que en los valores siempre van a ser positivos en la segunda fila los menores valores son 1 y 6 la diferencia 5 ¿correcto? en la tercera fila los menores valores son 1 y 5 la diferencia 4 en la cuarta fila los menores valores son 0 0 la diferencia 0 por columna los menores valores son 0 y 1 la diferencia 1 en la segunda columna los menores valores son 0 y 2 la diferencia 2 en la tercera columna los menores valores son 0 y 1 la diferencia 1 en la cuarta columna los menores valores son 0 y 4 0 y 4 muy bien de estos valores que acabamos de encontrar tenemos que determinar donde se encuentra el mayor valor el mayor valor el mayor valor y por supuesto que el mayor valor es 5 eso indica de que tenemos que entrar por esta por esta fila si y tenemos que determinar donde se encuentra el menor costo unitario entre 8 1 6 y 8 menor costo unitario es 1 entonces me fijo en los extremos cuánto puedo asignar 100 unidades si asigno 100 unidades entonces ya no se puede asignar nada más a la columna porque se ha completado listo ya está entonces como no ha habido modificación de filas estos valores por columna se van a mantener mientras que por fila no no se van a mantener porque una de las columnas ya ha dejado de funcionar considerando que ya no funciona esta columna los menores costos unitarios de las casillas que aún quedan libres para poder trabajar son 4 y 2 la diferencia 2 acá 8 y 6 la diferencia 2 en la cual en la tercera fila los menores costos unitarios son 1 y 6 ahora no porque 5 ya no interviene porque esa fila ya esa columna ya no funciona 6 en la siguiente 0 y 0 la diferencia es 0 donde se encuentra el mayor valor el mayor valor se encuentra aquí en 6 eso significa que se va a entrar por esta por esa fila y se va a determinar donde se encuentra el menor costo unitario y vemos que es aquí en 1 porque 1 es menor que 10 menor que 5 y menor que 6 por lo tanto es el menor costo unitario cuando me fijo en los extremos cuánto puedo asignar en este caso puedo asignar 100 unidades y al asignar 100 unidades resulta que ya no trabaja la columna porque la primera columna porque ya se ha con matado ya 100 es igual a 100 la tercera columna tampoco no funciona los menores valores van a ser los valores van a ser los mismos porque no se ha interrumpido ninguna fila en esta columna tampoco es por lo tanto los valores siguen siendo 2 y 4 que es la diferencia de los los valores consumitarios por fila no ocurre lo mismo porque hay dos columnas que han dejado de funcionar cuáles son los que están funcionando ahora la segunda y la cuarta la diferencia de 4 menos 2 2 en la segunda fila los menos consumitarios son 8 y 6 la diferencia 2 en la tercera fila los menores consumitarios libres son 10 menos 6 4 y 0 menos 0 0 cuál es el mayor valor entre todos estos ustedes verán que hay un empate es 4 y 4 vamos a desempatar por este 4 vamos a iniciar por esta columna dónde se encuentra el menor valor entre 4 8 6 y 0 obviamente que aquí en 0 me fijo en los extremos cuantos puedo asignar 100 y 150 100 unidades puedo asignar al asignar 100 unidades entonces ahora esta fila ya no funciona al igual que la primera y tercera columna si no funciona entonces hay que hacer nomás el trabajo de indicar dónde se encuentran las casillas que no han sufrido todavía tachaduras 2 6 y 10 los menos valores 2 y 6 la diferencia 4 para la cuarta fila cuarta columna perdón los mejores valores entre 4 8 6 6 y 4 la diferencia 2 mira cómo cambian las cosas ahora por fila por fila no va a cambiar veamos 4 menos 2 2 8 menos 6 2 y 10 menos 6 4 no ha cambiado porque porque ninguna columna ha sido afectada muy bien de todos estos nuevamente aparece el 4 como mayor mayor valor entonces yo podría indicar que prefiero por este 4 y coloco una flechita para ingresar y dónde se encuentra el menor costo unitario de esa columna se encuentra aquí en 2 cuánto le puedo asignar 140 unidades si puedo asignar 140 unidades y ya no deja de funcionar la primera y la cuarta fila entonces ahora no funciona ni la primera ni la tercera columna ahora 10 menos 4 10 menos 6 es 4 8 menos 6 es 2 voy a ver por columna van a ver algunos cams interesantes porque ya no funciona ni la primera ni la cuarta fila 8 menos 6 2 y 10 menos 6 4 nuevamente existe un empate 4 y 4 tomaremos este 4 eso significa que vamos a entrar por esa fila y dónde se encuentra el menor costo unitario de esta fila entre 10 y 6 que todavía son las casillas libres 6 repito los extremos cuánto puedo cuando puedo agregar 50 unidades porque se agrego 50 unidades más 100 que ya he ya he asignado son 150 por lo tanto deja de funcionar la fila digo la columna y solamente quedan acá dos posibilidades acá 50 más 100 son 50 para completar a 200 necesito asignar 50 unidades ahora 140 más 50 son 190 cuánto puedo asignar en esta casilla 60 unidades el hecho es de que ahora ya se ha llegado a la asignación se ha llegado a la asignación completa y cuántas cuantas asignaciones tenemos vamos a contarlas 1 2 3 4 5 6 7 asignaciones y el número de variables independientes del problema también es igual a 7 lo que significa que no existe no existe degeneración no existe degeneración degeneración hemos aprendido hasta este momento cómo determinar la solución básica inicial aplicando el sincrono occidental costos mínimos o aproximaciones de joven olvídense de esta primera porque sirve sobre todo para un análisis este tipo o didáctico estos dos se pueden utilizar de mejor manera los costos mínimos para hacer una cosa rápida y aproximaciones de joven para hacer una próxima una asignación mucho más óptima de manera que a partir de este momento vamos a denominar nosotros x supracero a este programa de envíos porque este es el programa de envíos este es el programa de envíos de envíos este es el programa de envíos lo que estamos viendo entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer ahora es siguiendo la metodología que han planteado Koopmans y Kantarovich va a ser determinar si este programa de envíos es uno óptimo y para ello lo que vamos a hacer para ello lo que vamos a hacer inicialmente no debería haber borrado esto pero me van a ayudar ustedes porque tienen marcado en sus cuadernos voy a encontrar entonces ahora la matriz de costo holgura así se denomina determinar la matriz matriz de costo holgura de costo holgura y que además lo vamos a llamar C supra rayita y la matriz costo holgura tiene una estructura igual a la anterior es decir es una matriz también 4x4 es una matriz 4x4 pero tiene una particularidad de esa matriz costo holgura porque la vamos a identificar como B sub J U sub I U sub I vamos a hacer lo siguiente vamos a en los lugares donde existe asignación vamos a colocar acá en esta matriz de costo holgura su correspondiente costo unitario primera fila segunda columna de asignación su costo unitario 2 segunda fila segunda columna de asignación su costo unitario 6 segunda fila tercera columna de asignación su costo unitario 1 tercera fila primera columna de asignación su costo unitario 1 tercera fila segunda columna de asignación su costo unitario 10 tercera fila última columna hay asignación su costo 6 y finalmente cuarta fila cuarta fila cuarta columna hay asignación su costo es 0 Y lo que hemos hecho simplemente ha sido colocar sus costos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costos. En las casillas de asignación, aplicando el método de los costos mínimos o el método de las aproximaciones de Fogel, colocamos sus correspondientes costos unitarios. Una vez que se ha hecho esto, entonces ahora vamos a encontrar los extremos. Y siempre empezamos con el 0 de acá. Entonces, para completar a 1 necesito en este otro extremo el valor de 1, porque 0 más 1 es 1. Para completar a 10 necesito en este otro extremo 9, porque 9 más 1 es igual a 10. Para completar a 6 necesito colocar en este otro extremo 5 unidades, porque 5 más 1 son 6. Para completar a 0 necesito en este otro extremo restarle menos 5. ¿Por qué? Porque menos 5 más 5 el valor de 0. Luego, para completar a 6 necesito sumar en este otro extremo 3, porque no, restar menos 3, porque 9 menos 3 es igual a 6. Y para completar a 1 necesito en este otro extremo 3 es igual a 1. Y para sumar a 2 necesito en este otro extremo sumar menos 7, porque 7 más 9 es igual a 2. Si ustedes han hecho una asignación apropiada, no hay degeneración. Han completado las ofertas e igualado las demandas. No va a haber problema con esta parte de acá. Pero si se olvidaron. Entonces no van a poder encontrar nunca la solución. Ahora vamos a encontrar las holguras. Con la suma también de los extremos. 0 menos 7, menos 7. Menos 7 más 4, menos 3. Menos 7 más 5, menos 2. Menos 3 más 0, menos 3. Menos 3 más 9, más 6. Menos 3 más 4, más 1. Menos 3 más 5, más 2. Menos 2. 1 más 0, 1. 1 más 9, 10. 1 más 4, 5. 1 más 5, 6. Menos 5 más 0, menos 5. Menos 5 más 9, más 4. Menos 5 más 4, menos 1. Y menos 5, menos 5, 0. Entonces acabamos de construir la matriz costo-hormula. Ahora necesitamos construir la matriz costo-control. La matriz costo-control tiene exactamente la misma dimensión. Es una matriz 4x4 también. Es una matriz 4x4. La construimos. Muy bien. Y la matriz, esta va a ser la matriz costo-control. Así se llama. Matriz costo-control. Y es igual a la matriz de costos originales, que vamos a llamar C. Menos C sub la raíta, que es esta matriz que hemos determinado acá. La matriz costo-dura, C. Entonces la matriz de costo-control se obtiene restando los valores de los costos menos estos 8 valores en esta suma, que además es algebraica. Para darles un ejemplo. Para darles un ejemplo. El primer costo original, 7. Menos. ¿Cierto? Ahora, el primer elemento de la primera columna de la matriz de costo-dura. Menos 7. Menos 7. Pero, menos 7 menos 7 el valor es igual a más 14. Que es el valor que voy a colocar acá. Estoy restando siguiendo esta suma. 7 menos, dice, ¿no? Por forma, menos menos 7 más 14. Todos los valores donde hay están escritos con rojito, ¿sí? Que las hemos extraído de acá de los costos originales. Los valores, por supuesto, que van a ser ceros. 0, 0, 0. Acá también va a ser 0, 0, 0, 0. ¿Por qué razón va a ser 0? Claro, porque 2 menos 2 0. 0, 6 menos 6 0, 1 menos 1 0, 1 menos 1 0, 10 menos 10 0, 6 menos 6 0. Por eso que todos son los ceros. Ahora, vamos a resolver de esta manera. 3 menos menos 3 más 6. 4 menos menos 2 6. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando esta formulita. Es suma algebraica. Señoritas y jóvenes, no se vayan a olvidar. Es suma algebraica. Segunda fila, tercera columna, 8 menos menos 3 más 11. Segunda fila, última columna, 8 menos 2 más 6. Tercera columna, tercera fila, 5 menos 5 0. 0 menos menos 5 más 5. 0 menos 4. ¿Qué problema es este? A ver si 0 menos 4 menos 4 y 0 menos menos 1 es 1. ¿Qué problema? Porque miren, aquí hay un valor que es negativo. Entonces, si todos los valores de acá hubiesen sido positivos, entonces, este hubiese sido el programa óptimo. pero aquí nos está indicando que hay un valor negativo y miren aquí, 9 menos 5 más 4 y 0 menos 4 es menos 4. Entonces, quiere decir que existe, acabo de poner, existe, esta matriz, esta matriz se va a denominar C supra asterisco. Entonces, existe un C supra asterisco subi subcota que es menor a 0. Esto implica que X supra a 0 no es el programa óptimo. No es el programa óptimo. Este no es el programa óptimo. ¿Por qué? Porque aquí hay un resultado que es de los 4. ¿Cómo se resuelve este problema? Entonces, para ello, lo que tiene que hacerse es aplicar el método el método MODY, que es de la distribución modificada. Y para ello, lo que voy a hacer es tomar lo siguiente. Voy a borrar esta partecita de acá porque necesito la matriz programa para poder programar una nueva matriz. Reitero, necesito la matriz programa para poder programar una nueva matriz. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tengo que tomar el menor valor, ¿sí? Debo determinar el menor valor Tengo que determinar el menor valor el menor valor de todos los menos C sub I sub J. Entonces, el algoritmo dice determínese el menor valor de todos los C sub I sub J supra asteriscos. En este caso, simplemente existe un solo menos 4, este de acá. Entonces, aquí se va, esto se va a convertir en pivote, el menos 4. Y tengo que hacer un circuito cerrado con los ceros. caramba, aquí es la posibilidad de solamente hacer un circuito cerrado con estos valores de acá. Entonces, le voy asignando un signo positivo acá, un signo negativo, un signo positivo, un signo negativo. Estoy formando acá un circuito cerrado, estoy formando un circuito cerrado con el menor valor de los C sub I supra asterisco, que es menos 4, y los ceros que van conformando esto de acá. Además que estos ceros aquí tienen asignaciones en el programa, por lo tanto, voy a, como ya he asignado de más signos alternados más, menos, más, menos, a este circuito cerrado, entonces me otorgo acá esos valores, más, menos acá, más acá, y menos acá, y menos acá. Ahí ya está. Entonces, ahora es por eso que les había llevado hasta este punto acá, aquí, porque lo que vamos a hacer ahora es con los elementos del, los elementos del circuito cerrado, que son en este caso cero, les refiero a las asignaciones, aquí estoy definiendo cero, al ladito cincuenta, más abajo cincuenta, que es este valor, el otro elemento que corresponde al programa cincuenta, y el de aquí abajo cien, cien, y ahora coloco al ladito de cada uno de estos valores el signo que se le ha asignado, para cero más, para cincuenta menos, para cincuenta más, y para, para, cien menos. el algoritmo dice que debo determinar el menor valor de todos aquellos valores negativos, de los negativos, de los, llamaremos los x sub y sub j, que tienen valor negativo asignado, pero se refiere a este asignado, en este caso son cincuenta coma cien, en realidad no son negativos, simplemente que tienen el signo asignado, se refiere a este sí, entonces el menor valor de todos ellos es cincuenta, como verán ustedes, cincuenta. Entonces, como ya sé que es cincuenta, el menor valor entre cincuenta y cien que tienen los dos, los dos términos tienen signo negativo asignado, los que sean negativos, cincuenta, entonces ahora sumo cincuenta y voy a formar un nuevo programa. El resultado de esto es cero más cincuenta, cincuenta. cincuenta menos cincuenta cero, cincuenta más cincuenta cien y cien menos cincuenta igual a cincuenta. Con estos nuevos valores que acabo de encontrar, entonces voy a generar entonces ahora una tercera, una segunda matriz programa, que por supuesto va a ser una matriz cuatro por cuatro que va a tener las siguientes características. déjenme por favor de armar primeramente esta esta matriz para luego poderles explicar. De una sola pasada estamos haciendo un buen avance les comento en esta en esta teoría en esta teoría y voy a colocar ahora los valores dos sitios. Acá O sub uno O sub dos O sub tres O sub cuatro y voy a denominar a esta matriz programa X es la matriz programa de envíos modificada D sub uno D sub dos D sub tres D sub cuatro Estamos empleando el modo el Modified Distribution la distribución modificada el método Modi para poder encontrar esta es esta partecita de acá se llama el método saltando piedritas o el método Stepping Stone esto que estamos viendo acá pero aquí de no distraerles nuevamente vamos a colocar acá las las ofertas que son ciento cuarenta ciento sesenta doscientos y cien unidades y las demandas van a ser cien doscientos cincuenta cien y ciento cincuenta unidades y ciento cincuenta unidades bien con esta información entonces ahora vamos a hacer las de asignación en los en los envíos entonces voy a utilizar acá donde antes había cero unidades que es esta este valor de acá cero porque hemos puesto cero cincuenta cincuenta cien siguiendo esta nueva trayectoria que nos ha definido si la matriz de costo control entonces donde antes había cero ahora hay cincuenta unidades 50 unidades donde antes había cincuenta unidades ahora hay cero unidades no coloco nada donde antes había cincuenta unidades ahora hay cien unidades y donde antes había cien unidades ahora simplemente hay cincuenta unidades y el resto de los datos voy a colocar los que ya conocemos son 140, 140, 60 unidades acá, 100 unidades acá, 100 unidades acá, aquí a nada, aquí 50, ya, ya están todos completos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hacer la prueba si existe una asignación que equilibra, 140 igual a 140, 60 más 100 son 160, 100 más 100 son 200, por columna, 100 igual a 100, 140 más 60, 200 más 50, 250, 100 igual a 100, 100 igual a 150, entonces ya está hecha la nueva programación, la nueva programación de envíos, lo que tenemos que ver ahora, si esta programación de envíos es la que utiliza el programa, para ello tengo que determinar ahora una nueva matriz costo control, costo holgura, y eso es lo que voy a hacer a continuación, voy a determinar la matriz costo holgura, para ello voy a construir una matriz 4x4 nuevamente, aquí estoy construyendo una matriz costo holgura, esta matriz es la matriz costo holgura, es lo que podemos dar tiempo suficiente para poder acabar el ejercicio, muy bien, voy a llevar los valores de los costos que corresponden a cada una de estas asignaciones, para 140, su costo unitario es 2, 2, para 60, su costo unitario es 6, para 100, su costo unitario es 1, para este otro 100, su costo unitario es 1, para aquel otro valor de allá, su costo unitario es 6, para este valor de acá su costo unitario es 0, y finalmente para este otro valor de allá, su costo unitario también es 0. Vamos a empezar entonces, siempre empezamos con el 0, para completar a 1, para completar este 1 necesito dicho extraño 1, para completar a 6 necesito un hecho extraño 5, porque 5 más 1 es 6, para completar este 0 necesito sumarle menos 5, porque menos 5 más 5 es 0, para completar este 0 necesito en este otro extremo sumarle más 5, más 5, para completar a 6 necesito en este otro extremo 1, para completar a 2 necesito en este otro extremo menos 3, porque menos 3 más 5 es más 2, 5 más 1 es 6, Para completar a 1 necesito un hecho extremo 0. Y creo que ya está todo listo. Entonces ahora completemos las agudas. 0 menos 3, menos 3. 0 menos 3, menos 3. 5 menos 3, más 2. 5 menos 3, más 2. Entonces 0 más 1, 1. 1 más 5, 6. 1 más 5, 6. 1 más 0, 1. Menos 5 más 0, menos 5. Menos 5 más 0, menos 5. Entonces ya tenemos construida la matriz de costo dura. Lo que necesitamos ahora es construir la matriz de costo control para saber si evidentemente se ha encontrado la solución al problema. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya. Vamos a empezar a restar. La matriz de costo control, sí, es la diferencia de la matriz de costo originales menos la matriz de costo control. Y su formulita es igual a C menos C supra raíta. Por lo tanto, 7 menos menos 3, más 10. 2 menos 2, 0. En realidad donde existen valores ceros, valores rojos, su resultado siempre va a ser igual a 0. Entonces inconveniente es de que vamos a colocar los valores, ¿cierto? Ahora, 3 menos 3, menos menos 3, más 6. 4 menos 2, más 6. 4 menos 2, más 2. Segunda fila. 8 menos 1, más 7. 8 menos 6, más 2. Acá. Es 10 menos 6, más 4. 5 menos 1, más 4. Acá. 0 menos 5, menos 5, más 5. Y acá. 0 menos 5, más 5. Entonces, todos los C sub y sub cotas, sub las de discos, son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, el programa X supra prima es el programa óptimo. Es el programa óptimo para este problema. Pero ahora lo que necesitamos determinar es el costo mínimo. ¿Y cómo vamos a determinar el costo mínimo? Lo vamos a determinar aquí abajito, aquí cito, en este ladito. Entonces, vamos a determinar el costo mínimo para este problema de transporte. Tenemos que indicar de que va a haber un origen 1, un origen sub i, va a haber un destino sub j, va a haber un envío, va a haber un envío, x sub i sub j, va a haber un costo sub i y va a haber un costo total. Va a haber un costo total. Entonces, pongámonos a trabajar. Vamos a mandar del origen 1 al destino 2. Vamos a enviar, este es el programa de envíos óptimo. Este es el programa de envíos óptimo. No nos vayamos a confundir con este. Vamos a enviar del origen 1 al destino 2 140 unidades. Esto se expresa en unidades físicas. El costo unitario en unidades monetarias por unidad física. Por lo tanto, el costo total se va a expresar simplemente en unidades monetarias. El costo unitario para este caso es igual a 2. Por lo tanto, el resultado 280 unidades monetarias. Voy a enviar del origen 2 al destino 2, ¿cuántas unidades? 60 unidades en un costo unitario de 6. Por lo tanto, el resultado es igual a 360. Voy a enviar del origen 2 al destino 3, ¿cuánto voy a enviar? 100 unidades. A un costo unitario de 1, el total son 100 unidades. Simplemente son 100 unidades. Voy a enviar del origen 2, del origen 3 al destino 1, voy a enviar 100 unidades a un costo unitario de 1 unidad monetaria por unidad física, total 100. Voy a enviar del origen 3 al destino 2, voy a enviar 50 unidades a un costo unitario de 10. Por lo tanto, el resultado es igual a 500. Voy a enviar del origen 3 al destino 4, del origen 3 al destino 4, ¿cuántas unidades? 50 unidades a un costo unitario de 6, por lo tanto, este resultado es igual a 300. Luego, debería enviar, ¿cierto?, del origen 4 al destino 4. Pero, fíjense, el costo unitario de envío es 0, por lo tanto, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el mínimo valor de Z es igual a 0, 0, 0, 0, 14, va 1, 3, 6, 10, 11, 16, 19. 1, 940 unidades monetarias es el mínimo y esta es la distribución de envíos, ¿sí?, que minimizan la función. Como ustedes verán, es muy complejo, ¿sí?, es muy complejo poder, querer resolver aplicando la programación lineal. Para un programa de título más quarts por quarts, ustedes imagínense la cantidad de variables. El programa, por supuesto, va a durar mucho tiempo en las iteraciones y si no tiene capacidad suficiente va a haber overflows. Y ese es un problema, por lo tanto, lo más conveniente es utilizar el método que estamos analizando y que no vamos a ver aplicando el método de PLAR. Ha sido, pues, una tarde muy fructífera en cuanto al avance de la asignatura, porque hemos avanzado bastante, les comento. Una vez que concluya esta grabación, voy a grabar los videos que corresponden a esta clase. Y además les voy a adjuntar ya el programa, el texto correspondiente a Transporte. El día jueves de la siguiente semana vamos a hacer otros ejercicios de transporte para el caso mínimo, algunos casos especiales. Y vamos a continuar con la teoría de redes, hasta donde nos alcance el tiempo. Todavía tenemos cuatro semanas más, solamente, imagínense, cuatro semanitas más para poder concluir con el programa que tenemos. El resultado está equivocado. ¿Cuánto es? 1640 me sale. A ver, vamos a volver a sumar. El origen 3 a origen 2 no hay, dije. El origen 3 a destino 2 hay 50 unidades.